En la pista, lote número 118, son 5 vacas o rasca, el peso total para ellas es de 2.080 kilos, el peso promedio para cada una es de 416 kilos, procedente de Puerto Nari, la base para ellas es de 6.000 pesos por kilo, fueron pesadas a las 11 y 16 de la mañana, lote número 118.